Buen martes para todos, comenzamos una nueva edición de Resumen ED. Estas son las noticias más importantes del día. El Comité de Crisis informó hoy que sobre un total de 4.775 muestras analizadas, se registraron 526 casos positivos para coronavirus. Con pesar, también comunicaron el fallecimiento de una persona vecina de la ciudad de Villa Mercedes con diagnóstico positivo para COVID-19. Al momento, en la provincia de San Luis se contabilizan 31.545 casos, 3.856 activos, 27.254 altas y 435 fallecidos. Llegaron más dosis de vacunas Sinopharm. Esta mañana la provincia recibió un nuevo lote de 2.700 de origen chino. El envío fue depositado en la sede de servicios de inmunizaciones ubicado en Avenida Sarmiento y Centenario de la capital, y luego serán distribuidas a diversos centros de salud y hospitales. El viernes habían arribado otras 4.500 dosis de origen chino, que se sumaron a las 10.800 que fueron recibidas a principios de la semana pasada. Sumaron 60 agentes a la Policía Ciudadana en Merlo. La incorporación se concretó este mediodía en un acto encabezado por el gobernador Alberto Rodríguez Sá. En su discurso destacó la colaboración de la municipalidad local y resaltó que a raíz de la cercanía con Córdoba, los habitantes de la villa deberían tomar todos los cuidados para evitar que se disparen los contagios. Además, le dijo a los nuevos efectivos policiales que sean bondadosos con el pueblo. Fue indagado el entrenador acusado de abuso sexual. El juez penal de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, llamó a indagatoria al entrenador de básquet del Club Sociedad Italiana, que fue denunciado por abusar de una alumna de 6 años. El hombre se aptúe a declarar y continúa libertad, según informado por uno de los abogados de la familia denunciante, Valentín Rivadera. El magistrado tiene ahora 60 días para resolver si lo procesa y en caso de hacerlo, como está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, le correspondería la prisión preventiva. Beneficios municipales en Villa Mercedes Lanzaron un plan de beneficios para comerciantes, taxistas, remiseros y la comunidad. Son medidas que fueron incluidas en la Ordenanza 1304 de Emergencia Económica. Beneficiará a comerciantes que quieran abrir por primera vez su local, a los que están al día, los que se vieron afectados por la pandemia y los que quieren dar de baja el comercio con descuentos de hasta el 45%. También eximieron por un año el pago de tasas comerciales a los taxistas y remiseros en lo que va del 2021. También establece la creación de dos fondos, uno para ayudar a las familias más vulnerables aisladas por el coronavirus y otro para mejorar la limpieza de espacios públicos. Esto fue todo por hoy. Recordá cumplir con todas las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno de la provincia. La temperatura mínima de mañana va a ser de 9 y la máxima de 24. Para más información podés ingresar a nuestras redes o a la página www.eldiarioelarepublica.com